Música 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 Aquí nos encontramos con Vicky en el Parque Libertad pues ella acaba de bailar con Don Chico ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Muy bien Juancito, gracias un saludo para ti, para todos los que nos brindan Un saludo para todos que nos brindan su tiempo, su espacio se conectan y nos miran en sus videos Vicky, te acabamos de ver bailar con Don Chico, ¿qué tal te parece Don Chico como bailarín, ¿cómo lo notas? ¿Cómo lo calificas? O sea, cuéntanos algo ¿Por qué Don Chico? Don Chico es una persona muy linda muy especial y sobre todo humilde y nosotras las personas humildes Dios nos ama y andamos a Dios en nuestro corazón y Don Chico un excelente bailador ya lo hay un poquito cansado pero todavía le sacamos más el culo ¿Sabías que él es un conquistador aquí de mujeres? Sí, por supuesto, yo soy una de ellas ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues Don Chico, pues les agrada a muchas mujeres cómo se mueve cómo baila entonces primera vez que te veo bailar con él no, ya he bailado en otras ocasiones pero Don Chico es una persona excelente excelente muy humilde y eso es lo que a nosotras las mujeres nos gusta ¿Cómo ves a pesar de la edad que Chico tiene su estilo de baile sus pasos originales? ¿Qué me puedes contar de eso? Muy peculiar Don Chico muy peculiar muy este para para copiar aunque aquí no venimos a copiarle a nadie ¿verdad? pero cada quien trae su estilo su ritmo pero Don Chico nos nos como te dijera nos impulsa un poco más por su edad él baila muy bien tiene buenas energías Don Chico Bueno, ¿y qué se hizo? ¿Ya fue él o qué? ¿Cómo? ¿Ya se fue Don Chico? ¿Ya se fue? Ya se fue es que él va bastante lejos le dice voy a llegar tarde por eso él viene muy tempranito lástima que yo no puedo venir tempranito a veces lo primero es lo primero y primero el trabajo y luego si queda un espacio pues venimos yo casi no vengo días de semana casi que fin de semana y cuando puedo también pero hace falta venir a Plaza Libertad Ayer vino Chico pero quería bailar ayer vino pero no hubo no hubo ningún combo se fue triste él ayer ay Don Chico qué lástima pero hoy se dio gusto hoy iba pero casi hoy le sacaron el jugo bueno qué bueno pues que bailó con tu persona ¿verdad? por supuesto me encanta bailar le encanta él él no hallaba cómo moverse no hallaba dónde ponerse sí está bien ahí lo vamos llevando con pasos nuevos de nueva época ahora qué me puedes decir de otro gran personaje que aquí ha venido y hoy ya no viene queremos hablar con él y tú eres una amiga de él ¿verdad? ¿qué le pasó? ¿sabes algo de él? ¿sabes algo de él? y sobre todo humilde a nosotros nos encanta la humildad yo soy una persona humilde no me fijo cómo las personas vienen cómo bailan no yo vengo a divertirme y si tenemos a Dios en nuestro corazón no andamos tiempo para andar metiéndonos en nada solamente en el baile bueno pues por este medio quiero explicar algo que quiero poder algún día hablar con Antonio me gustaría hablar con él ay sí sería lindo me gustaría entrevistarlo ya nos vamos a poner a buscar lo hemos buscado pero Antonio se nos ha perdido se ha perdido sí se ha perdido no lo encontramos pero un día lo vamos a encontrar por si lo ves algún día pues dile que Juancito Plou sí claro quiere hablar con él y todas nosotras lo buscamos y un saludo también por si los está viendo que Dios me lo bendiga grande Otoniel aquí te queremos Otoniel sí que se venga que te venga vengase a bailar con Vicky haces buena pareja de baile muy sexy Otoniel es cierto así que Vicky te agradezco mucho por tu tiempo no gracias a ti gracias muy amable pues aquí pues con Vicky acabamos de platicar algo interesante sí gracias así que aquí está el Parque Libertad pues está en movimiento en estas horas hay mucho ambiente hay muchos bailes así que lo disfruten gracias del canal de Juancito Plou muchas gracias gracias a ti por dedicarme a este espacio y parte de tu tiempo te agradezco y que Dios te bendiga grandemente síganle dando like a Juancito Plou gracias Vicky gracias y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga gracias a todos a entrar a los bíicion y a la gente no gracias y a la gente No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.